Bueno, ahorita nos vamos a hacer. Sí, se nos va a tomar muchas gracias. Y hay más baratos. Gracias. Aquí, mira aquí. Es el de la ventana. ¿Es la de la compra de la llanta? No, es el de los pueblos. Pueblos. Ah, sí. Aquí se dice que si hay por su oficina es el del gobierno. Bueno, nada más, si quieres, aquí se equivocaron. En el orden del día. Nada más. Claro, solo no. Pero si haces el de los pueblos para la Feria Municipal, pide tú, o tiene que cambiar la obra. Tiene que cambiar. Sí, pero... Bueno. Ya, vamos a ver. No, esto no es anteriormente. Bueno, sí, buenos días. Bienvenidos a la Junta de Apertura de Propuestas ADQ-RPL-11-07-2019 para la licitación de juegos mecánicos para la Feria y para el BIM. ¿Me cubrieron los pedidos? ¿Te parten a disco? Yo ahora voy a seguir con las cosas. Ah, lista de asistencia y verificación de correo. Aprobación del orden del día. Apertura de sobres con las propuestas de los proveedores. Redacción del acta de la apertura de propuestas. Lectura y firma del acta. Cláusula. ¿Están de acuerdo con la orden del día? Sí. ¿Apertura de sobres con las listas de asistencia? No. ¿Lista de asistencia? No. Lista de asistencia. No me fue. De la licitación ADQ-LP-007-2019 para la renta de juegos mecánicos para la Feria y para el 2019. Regidora Presidente del Comité de Adquisiciones, Norma del Carmen Orozco González. Representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán, Juvenal Sánchez Sánchez. Presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, Ingeniero Javier Badalope García Padilla. Presente. Presidente del Colegio de Tepatitlán, el Ingeniero Civiles de Jalisco Hace, Ingeniero Créen Cruz González. Presente. Orgán interno de control, la licenciada Arcelia Tarraza de la Mora. Presente. Secretario general, la licenciada Lucia Lorena López Villalobos. Presente. Jefe de Egresos, el licenciado Atanasio Ramírez Torres. Presente. Jefe de festividades, Juan Manuel Sánchez Jiménez. Presente. Y el licenciado de Produría, Perina del Nuevaez. Vamos a ver. Sí, la apertura de la licenciada. Sí, claro. Aquí está la carta de aceptación. Viene fuera del sobre, vienen los dos. Este viene como el sobre. Es la técnica y la técnica. Se encuentra nada más un solo participante que fue previamente registrado y suele ser que... Se encuentra nada más un solo participante que fue previamente registrado y suele ser que se le salió en el que se le salió en el que se le salió. los clientes ya con ese se corre cuando con calidad y servicios si no tampoco que sea aquí viene la descripción de lo que está ofertando que son 30 juegos mecánicos divididos en 6 espectaculares 8 juegos para toda la familia 16 juegos infantiles y en esta otra viene la cantidad 1.200.000 pesos ¿y el seguro de cuánto es? más impuestos correspondientes es 1.200.000 más impuestos ¿y el seguro de cuáles de cuánto es? aquí está la póliza la póliza la póliza viene por el giro de otros servicios recreativos de esparcimiento renumerados incluye juegos mecánicos y electrónicos que funcionan con monedas un millón ¿se puede que se vea la póliza? ¿se puede que se vea la póliza? ¿se puede que se vea la póliza? ¿se especifica si es para tu partilidad? no 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 más que esté vigente, no más que esté vigente, es que los mueve a ellos. Ah, yo pensé que como para un evento en especial. No, a veces se tiene el gobierno de semana que está ahí, como parte fecha. ¿Puede saludar su responsabilidad? Gracias. Si me permiten cinco minutos, voy a levantar el ámbito. Alta apertura de propuestas de licitación ADQ-LPL-007-2019 para la renta de juegos mecánicos para Feria Catabril 2019. Siendo las 8 horas con el 5 minutos del 5 de marzo del año 2019, en la sala de juntas de la dirección de promedoría, ubicada en el local 7 de la sector camionera de Tepatía de Morales, Jalisco, se inició la apertura de propuestas de la licitación ADQ-LPL-007-2019, renta de juegos mecánicos para Feria Catabril 2019. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, Norma del Carmen Enrosco González, regidora, presidente del Comité de Adquisiciones. Juvenal Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Comunismo de Tepatitlán. Ingeniero Efraín Cruz González, presidente del Colegio Tepatitlán y el Ingeniero Civiles de Jalisco, AC. El Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable. La licenciada Arcelia Carranza de la Mora, órgano interno de control. La licenciada Lucía Lorena López Villalobos, secretario general. El licenciado Atanasio Ramírez Torres, jefe de agresos. Ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez, jefe de actividades. La licenciada Karina de Andabá, es director de Proveía Municipal. Así como al proveedor que acudió a esta reunión y que firmó al final. La bienvenida estuvo a cargo de la regidora norma del Carmen Erosco González, presentando a los asistentes y presentando las propuestas que se describen a continuación. García Traction, Miguel Antonio Coronado Mosqueda, 1.200.000, masiva. Fue la única propuesta que se recibió. Se manifestó a los presentes que posteriormente el H Comité de Adquisiciones, con base en el capítulo 17 del Reglamento de Adquisiciones, para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, analizará la propuesta tomando en cuenta los conceptos solicitados en el anexo de las bases. A través de la Dirección de Proveeduría Municipal, dará a conocer la empresa que de acuerdo al pliego de especificaciones es la mejor opción, teniendo carácter inapelable, y será dado a conocer a los asistentes en las oficinas ubicadas en la central camionera local número 7, el día martes 12 de marzo del 2019, punto de las 14 horas, y será publicada en la página www.tepatitlán.org.mx. Siendo las 8 horas con 55 minutos, se dio por terminada la sesión, cumpliendo con lo estipulado en la canalización de la licitación ADPUB-LPL-007-2019, y empezamos a ver. Gracias. 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 Gracias.